¡Suscríbete al canal! 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 Ya miro transformarse en el frame. ¿Cómo? No lo entiendo, tío. No lo entiendo. No soy capaz de entenderlo ahora mismo. No soy capaz. En fin. Disfrutad el avance y ahora comentamos las voces y tal. Así que vale, disfrutadlo. Madre mía, no entiendo nada. ¿Qué? Sus sentimientos eran similares a los míos con mi hermana. Me lo he preguntado. Vale, la otra es Shino, la otra es Nina. Desde que nos conocimos. No pude protegerlo, dice Mio. ¿Regresaremos a los sentimientos de Amiru? Lo prometo. Solo quiero quedarme con Amiru. ¿Todas juntas? Por siempre, no sé quién. Esa es la voz de Amiru, que de... ¡Uuuh! ¡Hala, a ver! ¡Hala, a ver! No sé por qué ponen la foto de Uta para calentar, la verdad. Sigo sin explicarme por qué ponen la foto de Uta para calentar. Pero bueno, es lo que decíamos, que a mí se veía muy Shaggy. Y no estaba... Ruka. Luego lo que se pelea... O sea, Ruka, este, Ryoca. Luego se pelea a Miyako y Nina. En fin. Lo de Amiru... Que le afectó a Ryoca. Mucha cosa, la verdad. La verdad, mucha cosa, mucha cosa. Veremos cómo va a pasar. Se ha anunciado un capítulo de Anclo Parada. ¡Bum! ¡A caña a tope! Así que veremos cómo va a pasar este capítulo y... El viernes y nada más. Está poniendo muy interesante en Blu Reflective a ver cómo va a acabar las cosas. Está poniendo muy, muy fuerte. Muchos alceos, muchas cosas ahí... Pero tal, no tal. En fin. Nada más. Yo aquí lo dejo. Lo veremos el viernes. Y Ale, nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!